Durante el transcurso del pasado 2 de marzo, la ex-integrante de Acapulco Shor, Maneli González, ofreció una conferencia de prensa para relatar sus próximos proyectos en Puerta. Ahí la también modelo fue cuestionada por la prensa sobre su entonces relación con Yavi Méndez, pero también confesó su atracción por Cristian Nodal. Después de la ruptura de Cristian Nodal y Belinda, la intérprete ya había hecho algunos guiños al respecto, pues cuando le regresó el anillo de compromiso a Yavi dijo que la joya que ella recibió era insignificante comparada con la que el intérprete de Adiós Amor le dio a su entonces prometida. Ahora bien si mi anillo de compromiso hubiera sido 000000001 del de Belinda, ni de P asterisco asterisco déjalo regreso. Pero no, no más digo, redactó el pasado 17 de febrero en Twitter. Sin embargo, en la más reciente conferencia de prensa de la reina de los reality show de México, expresó su admiración por Cristian Nodal y aseguró que el intérprete podría ser el mejor postor para cualquier persona, además no perdió la oportunidad de enumerar las virtudes que posee el cantautor de 23 años. No me gusta, me fascina, me encanta, es un papasote. Pero por supuesto, a quien no le va a gustar Cristian Nodal, es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es este asteriscopidamente millonario. Dios mío, ¿qué más?, dijo en entrevista con Mezcalent, que fue recuperada por Enrique Vásquez de Evolución Fotografía Estudio. Al igual que como lo hizo en redes sociales, Manelic despreció el anillo de compromiso que Yahui le dio pues aseguró que no le dolió regresarlo debido a que puede comprar uno, diez veces más caro, además de que no se podía comparar con el que Cristian Nodal le dio a Belinda, pues de haber sido así no lo hubiera regresado. Si me hubieran dado un anillo como el de Cristian Nodal, pues ni de tonta lo regreso, ¿verdad?, pero no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa, dijo. Cuando se supo que Manelic le entregó el anillo, su entonces pareja le agradeció en entrevista y señaló que ella no volvería a tener el objeto, conociéndola, creí que no lo iba a devolver. Yo creo que algo por ahí le dio en el orgullo y qué bueno, una mujer nunca sabe cuánto vale un anillo además del valor sentimental, expresó Yahui Méndez para Vaya, Vaya TV. Más adelante y tras el insistente reclamo por parte de la ex-show racía Yahui Méndez, el también intérprete de reggaetón decidió contestarle por medio de sus redes sociales, donde colgó un polémico tuit que llamó la atención de los seguidores del reality producido por Music Television MTV. Hoy en día para algunos vale más lo que cuesta, que lo que vale, lo que sientes al dar o recibir algo importante más allá del objeto, comenzó a decir. De igual forma, ahondó en que estaba tranquilo sabiendo que todo lo que ha regalado ha sido porque así lo sintió en ese momento, en fin. Al menos cuando se regala con esfuerzo y corazón uno queda feliz sabiendo que se hizo algo sincero, colocó el actor e influencer mexicano de 33 años. Las respuestas por parte de los internautas no se hicieron esperar y algunos arremetieron contra Yahui al recordarle que hay, de acuerdo con las declaraciones de Manelic, su entonces pareja por más de cinco temporadas en Acapulco-Shore, le fue infiel y ese fue detonante de su ruptura. Puede ser, al final de cuentas ustedes dos saben qué pasó, pero si llegara a ser cierto que tú le fallaste, con toda la razón del mundo ella puede decir lo que quiera porque le dolió la traición. Aún así cada quien ya su vida hay que quede como un bonito recuerdo, dijo una tuitera.